Desafortunadamente nos han acostumbrado a consumir todo el tiempo. Desde pequeños estamos consumiendo constantemente. Imagínate una maleta en la cual vas llenando con todas las cosas que has tenido desde niño hasta la edad que tengas en este momento. Sería una maleta increíblemente grande. ¿Qué pasa si te tuvieras que mover este día de casa? Tendrías que mover esa maleta, si no es que ya tienes más maletas todavía. Viajar ligero significa que no estés atado a ningún lugar, que no estés atado a ningún objeto. Eso es el minimalismo. Y antes que se pusiera tan de moda, muchos ya lo practicábamos bajo varios conceptos, por ejemplo reducción razonada, hacerlo simple, ya lo practicábamos con otros conceptos. Y créeme, es lo mejor. No es una moda, no lo tomes como una moda que es pasajera o va a pasar. No, insisto, muchas personas ya lo tomábamos, ya lo hacíamos. Es sencillo. Vayamos al rubro ropa. Si tú tienes poca ropa, realmente vas a viajar ligero. Además de viajar ligero, no vas a tener estorbos en tu casa. Y además no se te va a complicar tu vida porque vamos, tienes unas cuantas prendas. Pongámosle un número. Tienes cinco camisetas, tres pantalones y vamos, debes de combinar esas cinco con esos tres pantalones. No hay más. No te vas a complicar por qué vas a combinar este día, qué vas a hacer este día, qué te vas a poner si no tienes que ponerte. No te vas a complicar. Posiblemente hayas escuchado de muchas personas famosas, ricas o no tan ricas, que tienen una especie de uniforme para todos los días. Es decir, una vestimenta que usan todos los días. Es simple. Si no te complicas, si tienes un uniforme, llamámoslo así, pues vas a tener tu mente libre para pensar en otras cosas menos en el que ponerte. Gastamos mucho tiempo pensando en cosas que son innecesarias. Estamos consumiendo todo el tiempo. No solo consumimos ropa, consumimos enseres, consumimos computadores, celulares. No solo consumimos esto, sino también consumimos recursos mentales. Entonces se trata de hacerlo simple. Entre menos ropa tengas, más simple vas a estar, más simple vas a vivir. Entonces de eso se trata este minimalismo, de eso se trata viajar ligero, que tú tengas las menores cosas. Mira, hace tiempo mencionaba en una entrada de un blog que a mí me encanta el lector digital. De libros de Amazon. ¿Por qué razón? Porque puedo tener 300, 400 libros. En este momento tengo algo así como 300 libros. Y puedo andarlos trayendo sin ningún problema. Es un lector que pesa menos de 500 gramos. Lo puedo andar trayendo por cualquier lugar y traigo 300 libros. Estás viendo mis libros allá atrás, que realmente son los que utilizo más. Tengo allá algunos y muchos los he regalado o los he vendido. ¿Por qué razón? Porque son kilos y kilos. Solamente 10 libros hacen algo así como un kilo. Imagínate traer 300 libros. Traería bastantes kilos conmigo y sería una maleta muy grande. Por eso te menciono, debes hacerlo simple, debes hacerlo mínimo, como quieras llamarlo. Debes ir reduciendo razonadamente, pero debes de tener solamente lo básico. No creas que entre más tengas, mejor vas a ser. Es al revés. Menos es más. Esto, grábatelo muy bien. Menos es más. Entre menos cosas tengas, va a ser mejor. Recuerda el ejemplo de la ropa. Entre menos ropa, va a ser más fácil que tú te vistas. Entre más ropa, realmente vas a querer más y más. Y vas a perder mucho tiempo buscando las combinaciones adecuadas. Menos es más. No lo olvides y viaja ligero. El objetivo de la vida es viajar ligero. Entre menos peso, mejor. Porque te vas a mover fácilmente por la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!